Bueno, vamos en... En elefante A ver si puedo grabar Más o menos Dios mío ¡Azú! ¡Azú! Hola, hola, 50 solo 50, hola 50 solo, 50 ¡Vamos! ¡Oye, 50! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya pasada! ¡Mirad, 50! ¡50 solo! ¡A ver, solo mirad! ¡A ver! ¡Qué pesados son! ¡Vamos a adelantar ahí! ¡Vamos a adelantar ahí! ¡Azú! ¡Tírame una foto! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Abogado! ¡A ver, chicas! ¡Sonreid! ¡Qué hago! ¡Me dimos veo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yuju! Adelantamos por la derecha aquí a esta gente y dejamos a este hombre, que guapo el sueldo. Que guapo el sueldo. No se ve mucho del pobre elefante. Pobre elefante, la verdad es que esto pesa. Pero es una experiencia muy bonita.